A por el segundo título de la temporada, a por el segundo título de la temporada. Vamos con la previa de ese al y lal Real Madrid. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a la previa de una nueva final que va a disputar el Real Madrid en cuanto a nivel internacional se refiere. No sé si llevan ya 12, 13 o 11 finales en los últimos 6-7 años, contando las de las Champions, contando las de los Mundiales de Clubes y contando también las Supercopas de Europa. Mientras que hay otros que igual están un poquito menos agraciados, pero que la prensa lo pasa por alto y que parece ser que el que no sale de una crisis y ya se ha metido en otra es precisamente el que vuelve a jugar. Una final internacional y la va a jugar ante el al y lal, un equipo que eliminó, como ya he dicho varias veces, al Flamengo de Arturo Vidal ante la sorpresa de todos. Por supuesto, con un 3-2 que ya estaba esperando en la final al Real Madrid cuando el equipo de Ancelotti iba a jugar esa semifinal ante el al y lal, que luego hubo, pues las bromas esas, bueno, no bromas, al final, es la prensa que ya no sabe cómo desprestigiar al Real Madrid y que a un equipo que es campeón de África, pues he llegado a escuchar en radios, sobre todo a Fouto, que ni es árbitro, ni es periodista, ni entiende de fútbol. Pero bueno, que Fouto y no sé quién más decían que ese equipo estaría aquí como en la segunda red o algo de eso, un equipo que viene de ser campeón de la Copa de África, de Egipto. Pero bueno, que sí, que hay equipos aquí de... Si ya no hay equipos mejores en primera división porque el nivel que hay en España es el que es, te va a decir Fouto que sí, que de segunda red. Pero bueno, que con estos toros hay que agarrar, ¿verdad? Y con estos, con lo que se trabaja y eso es lo que tenemos en el periodismo español, en el periodismo deportivo español. Bueno, vamos a hablar ya del partido que va a enfrentar esta noche aquí en Shanghái, creo que es a las 8 de la tarde en España, que va a enfrentar al Al-Hilal, al Real Madrid de Ancelotti, que como digo, se impuso al Al-Hilal, los nombres son todos iguales, por un gol a 4, pues se van a enfrentar esta noche en lo que va a ser una nueva final para el Real Madrid, ¿no? Bueno, en cuanto a las novedades del Real Madrid, han viajado Militao, ha viajado, bueno, viajaron ayer Militao y Benzema y no sé, a la hora que estoy grabando el vídeo, si el que va a viajar también es Courtois o no, creo que no, pero que bueno, que creo que el viaje de estos jugadores va a ser un poco más testimonial por si se acaba ganando el torneo, creo que para que se sientan partícipes de ello, porque ya sabemos que la FIFA, si no ha jugado un minuto, no te dan o no te apuntan en la listita esa como ganador del torneo, entonces yo creo que viaja Militao y viaja Benzema para si son necesarios jugar, no creo que viniendo de una lesión y teniendo ya el próximo miércoles otro partido ante el Elche, pues vayan a jugar, tendría que ser una catástrofe de partido para que Militao y Benzema, pues salieran, o por lo menos que salieran bastantes minutos, entiendo que si el partido va más o menos bien, quizá en el tramo final, pues puedan jugar para ir cogiendo minutos y estar rodado para lo que viene ya el miércoles, que es un partido bastante importante ante el Elche y que no creo que la alineación que saque Ancelotti esta noche vaya a ser muy diferente a la que se impuso por un gol a cuatro el pasado jueves, no, creo que sí que va a entrar, por ejemplo, Ceballos y luego ya el resto de jugadores creo que va a ser bastante similar, no sé si el que le va a dar, a quien le va a dar descanso va a ser a Modric o a Kroos, pero creo que sí, que Chouameni va a estar acompañado por Dani Ceballos en el centro del campo y que la defensa pues sí que no va a cambiar, sí que es verdad que Nacho tuvo ese viaje relámpago porque fue padre, pero eso no le va a impedir estar en el partido, así que creo que va a volver a ocupar el lateral derecho porque como ya sabéis, Carvajal, que lo dije en la previa del otro partido, no puede jugar tres partidos seguidos, pues por supuesto llevaba dos partidos seguidos y parece ser que el minércoles jueves, perdón, el día del partido, se despertó con fiebre y obviamente pues no pudo jugar, pero aquí, como decía en el vídeo de ayer, ¿qué pasa? Que como es español, pues la prensa calladito lo pasamos por alto, pero bueno, que como he dicho alguna vez, Carvajal se ha perdido más partidos con el Madrid de los que se perdió Gareth Bale, pues bueno, yo creo que va a salir Nacho de lateral, derecho, por el lado izquierdo saldrá Camavinga, que algunos periodistas también le han metido palos por no ser un gran lateral, o igual el francés tiene que pedir perdón por ser uno de los mejores medio centro y jugar de lateral y también ser uno de los mejores del Madrid, pues bueno, en el centro de la defensa, pues creo que aquí va a repetir con Álava y Rüdiger, el centro del campo, como decía Chouamén y Ceballos, y creo que por las características del Utrerano, me da a mí que el que va a jugar va a ser Modric, aunque se va a alternar minutos, creo yo, con Kroos, porque el miércoles hay otro partido, y arriba pues los mismos que jugaron en la semifinal, Vinicius por un lado, Rodrigo de delantero centro, y en la derecha entiendo que Valverde. No me sorprendería, no me sorprendería que saliese Asensio de titular, aunque estaba con molestias, vamos a ver si le da minutos o no, insisto y quiero remarcarlo mucho, porque el miércoles hay otro partido, porque el fin de semana hay otro, ya está casi ahí lo del Liverpool, y es que son muchos partidos muy importantes en muy poco tiempo, y o descansas con algunos jugadores y haces bastantes rotaciones durante los partidos, o no llegas, o no llegas. Me gustaría, me gustaría que uno de los que entrase fuese Sergio Arribas, como ya jugó en la semifinal y anotó un gol, pero es que jugó prácticamente nada, y me gustaría porque sí que Sergio Arribas no va a tener tanta carga de minutos, porque es un súper jugadorazo, y porque, por favor, por favor, Carleto, dale ya la alternativa a algunos de la cantera. Es que no te llegan, es que Sergio Arribas te va a rendir más que Mariano, te va a rendir más que Hazard, te va a rendir más que Asensio. Déjale jugar un poquito. Si es que te lo ha demostrado Ceballos, que le has dado tres o cuatro partidos de titular, y mira cómo estás rindiendo. Si es que te lo demostró Camavinga, si es que te lo demostró Rodrigo. ¿No crees que aquí hay algo que los jóvenes, cuando le das algo de minutos seguidos, te demuestran y te pueden rendir y te pueden resolver partidos? Que no sé, tampoco yo los veo entrenar cada día, pero vamos, que yo veo los partidos y algo sí que rinden, ¿no? Bueno, pues ese creo que va a ser mi once, ojalá me equivoque con lo de Sergio Arribas y algún jugador más, ojalá, de verdad, me gustaría verlo de titular y que le vaya dando minutos a lo largo de la temporada, aunque eso le pueda repercutir de forma negativa al Castilla. Ahora que los de Raúl pues están muy cerca del liderato y están muy de lleno metidos en el posible ascenso, pero que no depende de mí, creo yo, me atrevería a decir, y lo hablaremos en un vídeo la próxima semana, que no depende tampoco de Ancelotti, pero que bueno, que como quien se ve que toma las decisiones es él, o su hijo, bueno, pues le meteré el palo a él, pero vamos, que esto viene de más arriba y que vamos a ver si el Madrid se lleva el segundo título de la temporada, no pudo caer la Supercopa de España porque acabó perdiendo ante el Barça y además de una forma merecida y bien holgada, sí que se llevó la Supercopa de España, se han disputado los tres torneos menores en esta primera parte de la temporada, se ha ganado uno, se ha llegado a la final de otro y se ha llegado a la final del tercero, veremos si se puede ganar, aunque como decía el otro día en la previa, a mí no me vale haber ganado la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental o Copa Toyota. El Mundial de Clubes, si luego por lo menos, por lo menos no lo puedes redondear, aunque sea con la Copa del Rey, porque ya solo te quedan dos títulos, la Copa del Rey y la Champions. La Liga, lo hemos dicho muchas veces, hay diferentes intereses detrás de lo que es la competición, aunque el Madrid tampoco esté jugando como para merecérsela, también hay que decirlo, pero hay otros intereses detrás, como que el que compra los derechos de televisión inviertan más de 100 millones en tu rival, o sea, no los ha invertido para nada, y que veremos, por lo menos espero y deseo que el Madrid dé una buena imagen, que juegue bien, yo creo que es favorito, muy favorito ante el Al y la Al, pero que claro, que también sorprendieron al Flamengo, que la verdad es que venían bastante fuertes los brasileños, pero que en el fútbol todo puede pasar, espero que no haya sorpresas, espero un partido que transcurra más o menos como transcurrió esa semifinal, que haya momentos de sufrimiento, por supuesto, como en cada uno de los partidos que el Real Madrid juega, porque el Madrid, por mucho que pase a veces por encima de los rivales, como a principio de temporada, sobre todo físicamente, pues no está ganando partidos de forma holgada, o por lo menos no sin sufrir en ningún tramo de los mismos, y que nada, que lo más importante es que no haya más lesiones, que los tocados, Benzema y Militao, jueguen lo menos posible, si es posible que no jueguen, porque el miércoles hay un partido importante ante el Elche, y que a ver si, bueno, pues se pueden traer este mundial de clubes, aunque insisto, no es para celebrarlo, es simplemente pues ir a fichar, cumplir con el expediente, y a seguir disputando partidos, que es lo que toca de aquí a final de temporada. Y nada más, que ya nos vemos mañana, después de ese partido, aquí en La Crónica, habrá crónica en el canal, por supuesto, lo que no creo que haya, va a ser un análisis táctico, porque es que estos dos partidos, si hubiese sido contra el Flamengo, quizá, pero siendo ante estos dos equipos, es que me los tomo como partidos amistosos, y de verdad, es que también casi casi que me va a dar igual el resultado. Pero bueno, que entiendo que a vosotros no, o sí que os dejaré por aquí mi opinión de lo que me ha parecido el partido, casi casi independientemente de lo del resultado, y lo dicho, que nos vemos mañana aquí, en el canal, tras esa final que va a disputar el Real Madrid. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.